¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás contenta, triste, nerviosa? Bien, espero que estés bien. Sí, hoy es domingo, 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 domingo. Es domingo. Y es lluvia, 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 lluvia y lluvia. Recuerda que te puede variar un poquito el tema del tiempo, del clima, porque la teacher graba antes los videos y a veces no coincide con él, para que te salga vos, para que te llegue en tu casa en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, a veces el clima, the weather forecast, no va a coincidir. Así que cambiale. Si está rainy, le pones rainy. Si está cold, le pones cold, ¿ok? You know that. Ok, so pay attention, we are going to correct pages 30, 31, 32 and 33 from the activity book. Y las frases eran para hoy que me tenéis que mandar al classroom. La clase que viene, como yo estoy grabando antes, ¿sí? La clase que viene, vamos a analizar los errores porque todavía yo no lo vi. Estuve espiando, ¿sí? Y hay muy lindos videos, ¿sí? Hay muy lindos, lindos videos. Todos hicieron con las mercaderías en la mesa. Me encanta, es súper emocionante porque están siendo unos mini teachers en la casa. Están preparando su material didáctico, ¿sí? Unas mesas con manteles hermosos, unas mesas con mercaderías y todo. Unos carros llenos de mercaderías. Y ahí te vamos a evaluar a few, a little, yes. O sea, yo todavía no entregué ese trabajo. Obviamente tengo que centrar ahora, después de grabar todos los videitos, a corregir eso. Entonces, eso va a ser la entrada en calor, el warm up de la clase, correction de las pages, más la correction de los videos, si te equivocaste, a few, a little, some, any. Pero todo se hicieron con las mercaderías, con ese material didáctico que vos preparaste en casa. Muy bien, quiere decir que la consigna se entendió. Perfecto, aplausos para ustedes. Ok, bueno, shall we go to page 30? Page 30, yes, page 30, 31, 32 and 33. Remember to put a tick if it is ok, a cross if it is wrong. Ok, good, well pay attention now. Ok, number one, apple. Number two, back. Number three, long. Blue, yes. Okay, okay. Island, okay. Long, blue. Y en la otra, small, island, okay. Estoy dictando los que tienen en los espacios. Okay, number two. Are you ready? Forest. Number three, river. Number three, river. Number four, waterfall. Number five, town. Number six, hill. Number seven, lake. Number eight, mountain. And number nine, city. Okay, remember, vamos a repasar todo otra vez, pero ahora necesito que repita en casa. Forest. Forest. River. River. Waterfall. Waterfall. Town. Hill. Hill. Mountain. City. City. Okay. Well done. Good, 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 good. Okay. Let's go to our exercise three. Yes. Okay. The lake is... ¿Qué le pusiste? Si está así. Ancho. ¿Cómo era ancho? Long o wide? Wide. Wide. Okay. Good. The river is... Cuando es profundo. Long o deep. 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 Acordate. Deeper on the ground. Yes. Okay. Good. The mountain, las montañas pueden ser... tall o high. 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 Well done. Well done. Acordate. Wide. Deep. 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 Vamos a hacer deep. Yes. Profundo. High. 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 Alto. Acordate, una montaña no es tall, sino high. Okay. Good. Page... 31. Page 31. Are you there? Okay. Number 1. C. Number 2. B. Number 3. D. The David. Yes. it's the dinosaur. Two. Are you there? Okay. River y forest. River. ¿Qué significa river? Río. ¿Qué rivers tenemos acá, por ejemplo, el? Paraguay. Paraguay. Bueno, entre otros. Forest. El monte, sí. Forest. Okay. Good. Then we have number three. Are you there? Okay. Number two. What do the children wear to pick up the rubbish? ¿Se acuerdan lo que usaban? They wear gloves, guantes. Yes. Okay. Number three. What rubbish do the children find? ¿Qué basurita era? Acuérdate que rubbish, rubbish, is basura. Rubbish. Repeat. Rubbish. Basura. ¿Y qué basura encontraban ellos? They find cans. Cans. Acuérdate. A can of coke. Cans. Bottles. And CDs. Yes. Okay. And what can the children do with that rubbish? Yes. They can decorate. They can decorate. Yes. The sheds. Yes. Okay. Porque tienen como un establo donde... Yes. Okay. They can decorate. Because they will recycle. ¿Qué quiere decir recycle? Reci... Recycle. Recycle. ¿Qué haces con la rubbish? No. Recibir, no. ¿Qué se hace con la basura? Con las cans, con los CDs. Recycle, reciclar. Sigo, sigo, sigo. Okay. 32. Are you there? Alright. So we have number one. Colder. Number two. Is false. Era falsa, eh. Number three. Bigger. Is true. Number four. Older. True. Number five. Shorter. False. Number six. Longer. True. Okay. So let's go to page 33. La última y nos vamos a una quick revision de todo lo que di la clase pasada. Así que si no lo entendiste la clase pasada y miraste el video de vuelta, rewind it, and play it again, hoy tenés otra posibilidad porque ¿qué hace la teacher Ruth siempre? Revisa en la primer parte de la clase. In the warm-up. Okay. It's a quick review. Okay. Yes or no? Yes. Okay. Good. Number two. Famous. Number two. Famous. Number three. Delicious. Number four. Exciting. Number five. Beautiful. Number six. Dangerous. Number seven. Difficult. Number eight. Boring. Okay. Good. Yes Bigger. Biggest. Three. Yes. Two. Bigger. Biggest. Three. More dangerous. The most dangerous. Dirtest. Yes. The dirtiest. And more boring. Yes. De nuevo. Repito. Bigger. Than. Than. The biggest. More dangerous. More dangerous. The most dangerous. The most dangerous. The dirtiest. More boring. Y en el primero, vamos rapidito, en el último punto, number three. Okay. Tenemos, adjetivo corto, le agrego er para formar un comparativo. Toler than. ¿Cómo voy a formar un superlativo? Uy, se me fue. Un superlativo de, escribo tall y le agrego est, de talless. ¿Qué quiere decir? Acá voy a comparar dos personas y acá voy a decir que alguien es el más alto de la familia. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Susan, no te olvides, is taller than Mary. ¿Repite? Susan is taller than Mary. Mary. Mary is the tallest. Mary is the tallest. Is the tallest. Is the tallest. La más alta. La más alta. Muy bien. Ahora te pregunto, who is the tallest? Atención, eh. Who is the tallest? A ver, deja un poquitito más esto de ahí porque así me... Yes. Okay. Who is the tallest in your family? The tallest. Your aunt, your uncle. Come on. Who is the tallest? My uncle. Your uncle. What's his name? His name is Joseph. Joseph. Okay. What is the more... What is more dangerous? Atención. What is more dangerous? What is more dangerous? Compara dos cosas. Not the most dangerous. What is more dangerous? A tiger or a crocodile. My little sister. My little sister. Ay. Okay. Girl little sister. Ay, ay, ay. No esperaba esa respuesta. Okay. Bueno. Su hermana, yes. The most... The more dangerous. Yes. More dangerous than a tiger. Más peligrosa que un tiger y un crocodile. Oh my God. Well. Well. Okay. Well. So what is more dangerous? Depende de lo que pusiste vos. Or a tiger or a crocodile. What is more difficult? Maths or English? Maths. Maths. Okay. Which is the most boring program? El más aburrido. The most boring program. Marcelo Tinelli's program. I don't like it. It's boring. What is the most boring? El más aburrido. The most boring program. On TV. On television. Digo uno. Rápido. I don't know. You don't know? Bueno. Se le viene a la cabeza pensado. The most boring. Yes. Okay. What is more delicious? What is more delicious? Comparo, eh. A cupcake or an ice cream? A cupcake. A cupcake. Yes. All right. Is it clear? And which is the most delicious food? The most delicious food? Pizza. Pizza. Okay. Eso es privado, así que te lo vas a hacer vos en casa. Ahora sí. Atención. Yes. Con esto repasamos un poquitito, por eso me detuvo un poquitito más de tiempo. Yes. Bye, bye. Activity book. Yes. 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 Okay. Ahora presta atención, por favor. Yes. Okay. Ponme un petiche de esto porque. Visita. Bye, bye. Okay. So pay attention now. I want you to, um, have a look at the projection. All right. Si te perdiste la clase de pasada o si te, no sé, te olvidaste, te voy para ahora. It's your moment. It is your moment. Yes. Um, pay attention here. Yeah. Okay. There we are. Okay. So you have the projection. Por lo que estoy corrigiendo, están super mega archi entendiendo todo y me ponen super contentísima. Um, are you there? Okay. There we are. Okay. So we have, uh, the pico mayo. Do you know the pico mayo? Yes. What is the pico mayo? The river pico mayo. What is river? River. River? Or river? River. River. Okay. Pay attention with the pronunciation with the pronunciation. Eso es lo que dije en la clase pasada. Ojo con river. Se pronuncia como river place. Yes. River. Yes. No river. Yes. Okay. The river. Okay. Mountain. Yes. Mountain. Lake. 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 Waterfall. Yes. Waterfall. Okay. City. 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 Town. Okay. 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 Atención. Me dice wide ahí. Que wide es an? Ancho. Okay. Yo quiero que me digas que me digas que este río es más ancho que otro río. Vamos a comparar dos ríos, por ejemplo. A ver. ¿Qué ríos tenemos? Paraguay? Paraguay. And? Y otro más. Paraná. Okay. Alright. Vamos a usar el adjetivo wide. ¿Qué le agregamos? Vamos a wide. Para que sea un comparativo. La e? Re. Okay. Wider. Repeat. Wider. Okay. So, Paraguay, de Paraguay River. ¿Cómo sería? Is? Wider. Wider. ¿Y qué me está faltando esa frase? Wider than. ¿Por qué? Porque estás comparando dos cosas. Y es más ancho que el Paraná. Yes. Okay. O the Paraná is wider than the Paraguay. Yes. Es un ejemplo. Vos después te investigaste cuál de los dos ríos es el más ancho. ¿Eh? Okay. Mountain. Yes. Okay. Yo quiero que me digas esto. High. Quiero que me digas que es la montaña más alta. ¿Qué le agrego? Para que sea high, sea un superlativo, le voy agregar est. Acordate. Acordate. Adjetivo corto, le agrego est. Y le pongo el de adelante para que diga la más alta, la más baja. Okay. Is it clear? Okay. So, vamos a pensar que es la concagua. Dale. Día concagua. Vamos. Día concagua is the highest mountain. Yes. Okay. In the world, o lo que sea. ¿Está? Es la más alta. Ahora vamos a hacer que este lago es... ¿Cómo es el más? Deepest. Deepest. Okay. Deepest. ¿Y qué le agregas? The. The deepest. Okay. So, this lake, this lake is the deepest. No te confundas uno con otro porque en uno decís que es el más alto, el más viejito, el más joven, ¿sí? Y en el otro comparás dos cosas. ¿Ok? Listo. Vamos con beautiful. Vamos a decir cataratas. The Iguazú cataratas. ¿Cómo se dice cataratas? Si recién estaba escrito ahí. The Iguazú water. The Iguazú waterfall is the most beautiful. Yes. Acordate. de que beautiful is a long adjective. So, it's the most beautiful. Yes. The Iguazú waterfall is the most beautiful. Ahora quiero que me digas Buenos Aires es la ciudad más grande. A ver. Buenos Aires. Come on, dale. Buenos Aires is the biggest city. Yes. It's the biggest city in Argentina. Es un ejemplo. Yes. Okay. The biggest city in Argentina. ¿Por qué viste que le duplique? Porque es? Vamos juntos. Vocal. Consonante. Consonante. Duplico la consonante, ¿sí? Vocal. Consonante. Duplico la consonante. Muy bien. Repígues. Ahora quiero que me digas que el chaltén es más chico que Formosa. A ver. ¿O qué herradura? Dale. Voy a comparar dos cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Smaller than. A ver. Decime la frase. The chaltén is smaller than Formosa. Okay. Well done. Is it clear? Entonces, que te quede claro esto. Yes. Okay. No te olvides que cuando comparamos, agregamos e-er. Yes. Okay. Good. Adjetivos cortos, por ejemplo, big, bigger, than. Yes. Comparo. Adjetivos largos, por ejemplo, beautiful. More. ¿Vale? La clase. More. Beautiful. Than. No es tan. No es tan. Ni than. Sino than. Okay. Ahora vamos a superlativos. Si es un corto, voy a poner de. No te olvides este. The biggest. Repeat. The biggest. The biggest. Repeat. The biggest. Okay. Y si es un adjetivo largo, the most. ¿Cómo? Most. Si yo quiero decir caro, digo expensive. Expensive. The most expensive. The most beautiful. ¿Está? Is it clear? Yes, teacher or no teacher? Yes. All right. Atención. Vamos a una práctica. Yes. All right. Okay. Atención. Tenemos. Aconcagua. Miren lo que mide. Andy Everest. Everest. Which is the highest mountain. The Everest mountain. Okay. Can you tell me a sentence? The Everest. Acuérdate que es the Everest, the pronunciation, porque he hecho The Everest. Is. Montaña. Es la montaña más alta. Is. Is. The most. No. The most. Cuá, 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 cuá. High. ¿Es un adjetivo corto o largo? Corto. Entonces, ¿qué le voy a agregar? E-S-T. E-S-T. The highest. Repetition. Highest. The highest. Okay. De nuevo la frase. The. The Everest. The. The Everest. It's. Montaña. The. The. The Everest. Montaña. Is. Highest. No. Look. The Everest. Porque vos decís el Everest. The Everest. Es. La montaña más alta. Is. The. Ta, ta, ta. De nuevo. Dale. The Everest. The Everest. Is. The high. The highest. The highest. Montaña. Alright. Repetition. The Everest. The Everest. Is. The highest. Montaña. The highest. The highest. The. Look. The. Look. Darling. After the teacher. The Everest. Is. The highest. Montaña. The Everest. Is. The highest. Montaña. Okay. Now it's okay. Pay attention, darling. Pay attention. Remember. If it is a short, le agrego E-S-T. Si es un largo, the most. Cuando estoy pidiendo superlativos. Acá estoy pidiendo superlativos. Okay. tenemos Paraná, uno setenta, one seventy meters, and Paraguay, five point fifty. Okay. De profundidad. Uno tiene ciento setenta y el otro cinco coma, tal. ¿Cuál es más? Acá te, te respondo. ¿Cuál es el río más profundo? ¿El Paraguay River o el Paraná River? El Paraguay River. ¿Por qué? Porque. Ah, yes. Yes. Yes, yes, yes. Uno tiene cinco coma cincuenta y el otro tiene uno ciento setenta. Dale. Okay. Good. All right. Can you tell me? Yes. A sentence. ¿Cuál es el más profundo? Deep. Yes. Deep. Es profundo. ¿Es corto o largo? El adjetivo. ¿Short o long? Eh, deep. Look, darling. The question is, the adjective deep is short o long? No. ¿Es un adjetivo corto o largo? Ah, corto. Okay. Entonces, ¿qué se le agrega? Se pone el T y se le agrega E, S, T. Muy bien. Okay. Decime cuál es el más profundo, entonces. The Paraguay River is deepest than the Paraguay River. Nope. Yo no pedí un comparativo. Dije un superlativo. Cuá, 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 cuá. Okay. ¿Qué río es más profundo? The Paraguay River is deepest. Is the deepest. Is the deepest. Todos esos errores comunes que está teniendo Aldana van a ser los errores comunes que también vos vas a tener. Entonces, esto sí que es real, porque te vas a preguntar eso, te vas a comer eso. Entonces, atención, pero tampoco para tanto, ¿yes? Okay. Vamos, Aldana. Concentrate. Okay. The Paraguay... Repetition, please. Bien apropiadamente. Come on. The Paraguay River is the... Come on. The Paraguay River is the deepest. The deepest river, yes. It's the deepest river. Listo. Okay. Ahora vamos a comparar. Yes. Pay attention. ¿A qué hicimos? Superlativos. Tivos. Okay. Pay attention. Okay. So you have lasaña and sasamushi. Ay, las comidas que nos puso la teacher. Okay. Ah, ahora, tenemos un adjetivo ¿qué? ¿Largo o corto? Largo. Entonces, si yo quiero comparar, ¿qué voy a poner? Voy a agregar ER y voy a poner more. More delicious than. Comparame, por favor, Aldana. Comparame, lasaña is... Lasaña is more delicious than sasamushi. Okay. ¿Y qué son abejas? Yes. Okay. Ni idea. Vamos a preguntarle a la teacher. Pero es una comida típica de algún lugar, seguramente. Yes. Okay. Well, a Paris and Amman. Que está en Jordania. Yes. Menurna que me puso la teacher donde estaba porque no me sonaba. Yes. Okay. Vamos a comparar. ¿Es un adjetivo long o short? No. Okay. ¿Qué le voy a agregar? More beautiful than. Porque estoy comparando. No estoy diciendo ahora cuál es la más linda. Ya vamos a ir a eso. Okay. Comparame. Please compare, Aldana. Paris. Paris. City. Look, look, look. Paris. Paris. No diga city. Paris. 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 Is more beautiful than Amman. Okay. In Jordania. Okay. Is it clear? Good. Dice la salsa parece de China. Yes. Puede ser. Ya vamos a investigar. Investiguemos en casa. Yes. Okay. Good. Pusimos una que no nos gustaba tanto. Okay. Ahora vamos a decir que Paris es la más bonita. Yes. Okay. No estoy comparando. Estoy dando el superlativo. ¿Qué le agrego a un superlativo? El hablo. The most. Paris is the most beautiful. Most beautiful what? Most beautiful town? Most beautiful city? Most beautiful city. Right. Now, lasaña. Come on. Lasaña is the most delicious food in the world, for example. Eso diría gafio. Okay. Good. Bueno. ¿Te quedó claro? Cuando comparamos esto lo podés rewind it and watch it again. Rebobinarlo y verlo mil quinientas veces si no te quedó claro. Yes. Okay. Good. Is it clear? Yes. Okay. Ahora quiero decir que la montaña más alta es el Everest. ¿Cómo voy a decir? The most highest or the highest? The most Everest, the mountain Everest is the highest. Okay. Mountain Everest or the Everest is the highest mountain. Ahora voy a decir que, ¿cuál era el más profundo? Paraguay. Okay. Bueno. Vamos a decir, ahí estamos, ahí estamos. Que el Paraguay es el más profundo. Dale, ¿qué le agrego? The most deepest or the deepest? The deepest. ¿Por qué? Porque es un adjetivo corto, ya te dije, vamos a paraguayarnos, vamos a hacer en cortos y largos. Okay. Dale, Lana. The Paraguay River. The Paraguay River is the deepest. It's the deepest. Es el más profundo. Okay. Well. So pay attention now, I want you to look at the ball now. Eso es con respecto a comparative, a superlative. Ahora te voy a hacer preguntas para que vos respondas en casa. Okay. Good. Tall. Taller than. Voy a hacer comparativo primero. Yes. Is your mother, Alana responde tipo de ejemplo. Is your mother taller than your father? Yes, she is. No, she isn't. Porque tenés que saber los comparativos también como hacíamos el año pasado. And question. Is your mother taller than your father? Yes, she is or no, she isn't? No, she isn't. Okay. More beautiful than. Is teacher Ruth more beautiful than Susana Jiménez? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Bueno, era mi hija. Yes. Okay. Good. Responde lo que pienses en casa. Okay. Entonces dice, con una pregunta, con un corto y con un largo. Ahora voy a superlatives. Yes. Is teacher Jesus the tallest in the Instituto Reino Unido? Yes, she is. Okay. Is teacher Nicole the most beautiful in her family? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Hicimos uno largo y uno corto. Okay. Rebobínatelo y ponételo de vuelta. Okay. So these were revision. Again, revisé de nuevo, superlatives, comparatives. Okay. Bueno, ahora sí nos vamos al map. Okay. Do you have another map there? Okay. Go along. Go along. Caminá, seguí derecho. Yes. Go along 25 de Mayo Street. Anda derecho por la 25 de Mayo. Okay. So we have go across. Acordate que go across era con la idea de atravesar. Go across San Martín Square. Cruzátela desde aquí hasta allá. Toda cruza toda la plaza. Go across. Repeat. Go across. Go from. Esto hicimos el año pasado. Ahora, the church to the pub. Repeat. Go from the church to the pub. Ir de un lugar a otro. Acordate que siempre te corregía la teacher. Go from to. Esto es un poco repaso de la clase del año pasado. ¿Sí? Se agregan otra forma de preguntar. ¿Sí? Porque la otra que sabían el año pasado era how can I get to. Ahora sabemos esta. Turn left. Turn right. Turn right. Go straight ahead. Go straight ahead. Okay. Seguí. Go straight ahead. Seguí. Derecho. Yes. Okay. Okay. Es similar a esta también. Excuse me. Can you tell me the way to the park? Excuse me. Can you tell me the way to the park, please? Ojo, las T. Que pronuncien bien en casa. No tú. Ni tú. Repite. Excuse me. Can you tell me the way to the park, please? To the park. To the park. Acordate que si vos te pones la mano así, vas a sentir un viento. Si estás haciendo bien el sonido explosivo. ¿Sí? Excuse me. Can you tell me the way to the park, please? Excuse me. Can you tell me the park? To the park, please? Can you tell me the way? Can you tell me the way to the park? Excuse me. Can you tell me the way to the park, please? Okay. Yes. Okay. So, we are in the park. To the park. Dice dónde está el park. Where is the park? Ah, here. Okay. I am in the park. Go along. Yes. Go along Queen Avenue. ¿Te acuerdas de go pass? Cuando pasaba a los lugares. Yes or no? Yes. Go past the police station and the hospital. Turn right. Stop there. And the park is in front of the club. Okay. So, pay attention now. Bus stop. Bus stop. Park. Park. Church. Church. Club. Club. Shopping Center. Okay. Police Station. Police Station. No police, you know. Police Station. Como casi decir please. Police Station. Police Station. Public toilets. Public toilets. Ah, restaurant. Italian restaurant. Italian restaurant. Italian restaurant. Aquarium. Aquarium. Gallery. Art Gallery. Art Gallery. Pub. Pub. Town Hall. Town Hall. Hotel, museum, post office, music shop, theater, school, supermarkets, bank, Korean restaurant, public library. Remember, the library is the place where you read, where you go to read, la biblioteca pública. And these are the places, post office, yes, donde te dejas las cartas, el correo. Esto te puedes buscar en internet, pones map en inglés y te va a salir un mapita y donde vas a poder practicar en casa. How do I get? From to, ok? Is it clear? Yes, alright, so let's go to the pages, yes, let's go to the pages, ok? Good, 38, 39, 40 and 41, yes, ok, good, alright, yes, 38, 39, 40 and 41, yes? Y te queda todo eso, inclusive puedes practicar con ese mapita en casa también, ¿eh? Porque trate de buscar uno que se veía un poquitito mejor, yes, ok? Good, well done, there we are. Ah, te quería mostrar algo también, un leaflet. Yes. Es el mismo que vas a ver. ¿Y qué te va a tocar hacer en tu casa? Yes. ¿Por qué me has colocado el pelo? Ahora te va a tocar hacer un folleto, así que presta mucha atención con lo que te voy a explicar, ¿sí? Lo tenés en tu libro también, lo vas a hacer en el cuadrito de inglés, le vas a sacar una foto, pero necesitas tener colores, colors, necesitas poner los títulos, ¿bien? Necesitas un montón de cosas y un papelito también, si querés lo podés hacer así, porque esto es un folleto, ¿sí? Es un folleto, como los que te dan en las agencias de viaje, como los que te dan cuando es el día de una ciudad y eso que ponen, ¿sí? Vos vas a hacer un leaflet, ¿bien? Vas a hacer un leaflet, vas a elegir el lugar, ¿sí? Si querés hacer de Formosa, si querés hacer de una ciudad que te guste a vos, le vas a hacer del lugar que quieras, si querés hacer de herradura, ¿bien? ¿Ok? Bien, eso es un leaflet, el mismo que tenés en tu lugar. Acá dice The Great Canyon, Yellowstone Park, o podés hacer de los parques que hay acá, hay un parque que está protegido. ¿Cuál es el parque que tiene protección? ¿Bien? ¿Sorry? Waikolet, muy bien. Everglades, podés hacer de Waikolet, ¿sí? ¿Qué tiene un leaflet en general? Atención, presta atención y concéntrate. Vas a cortar una hojita, le vas a hacer así, porque es como un folleto, ¿sí? ¿Ves? Entonces, le vas a poner un título, ¿sí? Y tiene que tener un dibujito de algo, si es un National Park, ¿sí? De animalitos, ¿sí? Si es de Formosa, vas a poner una fotito de Formosa. Y acá dice Formosa, Your City. Formosa, suponete que sea de Formosa. Your City. Ya vas a jugar con los colores, porque cuando vos estás promocionando, ¿sí? Cuando estás haciendo estos tipos de folletos, ¿sí? Nosotros la teníamos a la teacher, que era profesional, a la teacher Anto, que era profesional en eso, y nos enseñaba todas estas cosas que hay que tener en cuenta cuando vos estás haciendo un folleto y haciendo estos tipos de trabajo. Letras. Vas a jugar con los colores primarios. Green, red, blue. ¿Está? Presta bien atención con esto. Entonces, el título, atención, el título tiene que tener eso, diferentes letras, ¿sí? Y vas a poner Formosa, Your City, the most beautiful, the most beautiful city in Argentina. Le vas a poner vos, no abreyes vos, yo estoy abriendo para hacerlo más rápido. Con otro color, con otra letra, ¿sí? Es, ah, the most interesting city, interesting city. Teacher. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer escrito en la computadora? Pueden hacer en la computadora, mientras a mí me manden en formato PDF, no hay problema. Si vos lo tenés claro y te gusta hacer estas clases de ediciones en la computadora y eso, hacerlo en la computadora. Mientras a mí me pueda, y si vos no tenés computadora, no, le ponen bien a todo lo que hace en computadora. No, sacá, yo te digo porque nosotros con los otros cursos que son más grandes, hacemos panfletos, hacemos emails, hacemos diferentes estilos de cosas, entonces ellos me mandan o en formato digital o escrito en el, en los cuadritos. Pero ojo, como les dije a los chicos más grandes, ¿qué? ¿Se te perdieron los lápices? ¿No había crayones en casa? O sea, no importa que lo hagas en un formato o en el otro, pero que esté bien presentado para entregar, ¿no? Una cosa que no da ni ganas de leer, ¿ok? Entonces, por eso te estoy enseñando. Bueno, vas a poner un título, le vas a poner frases acá, the cheapest, the hottest, ¿sí? Pay attention, darling, pay attention. Y vas a poner diferentes dibujitos, ¿sí? De lo que es Formosa, el río, los lugares que siempre se exponen, ¿sí? Y si estás haciendo de Huaycole, vas a poner animalitos, ¿bien? Y vas a escribir el textito, ¿sí? ¿Qué va a decir en el texto? Esto va a decir una información, ¿bien? Ok, por acá, por ejemplo, dice, Yellowstone is famous for its hot water and its wildlife. It's also got the highest, ¿vieron que puso otro? Ley, there are a lot of tal cosa. ¿Y vos qué vas a escribir? Y vieron que ponen una foto acá, ¿ok? Bueno, atención ahora en esta parte, ¿eso lo tenés? Vos vas a hacer con las palabras que sabés. Entonces vas a poner lo siguiente. ¿Bien? ¿Por qué esto no se me borra? Bien, vas a poner lo siguiente. Por Mosa, no vayas a usar ni vayas a cortar y pegar información de internet, porque no quiero que hagas eso porque te vas a conmudir con tus palabras. Is a very beautiful city in the north, in the north of Argentina. ¿Está? Yo abre bien para que sea más corto. Listo, presentaste eso. Y vas a usar there is y there are para decir las cosas que hay y que no hay. ¿Y es? Informosa, no vas a abreviar, yo estoy abreviando, vos en el texto no abrevis porque es un texto formal. Informosa, there are, ¿qué hay? A lot of parks. 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 Supermarkets. 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 And hotels. There isn't any shopping. There isn't a sea. Any shopping. Any shoppings. There isn't a sea. No hay un mar. But, there is, ¿qué cosa? Y vas a usar but, pero. But, there is a river. Okay. There isn't a sea, un mar. But, there is a river. Me tomo el tiempo para que vos hagas así, para explicarte, como siempre te explico la cosita, para que tu trabajo sea bueno, que sea lindo. Entonces, vas a usar there is, there are, ¿está? There is, para cuando hay una cosa, cuando no hay nada, pones any, cuando yo dije, there isn't any shoppings, yes. There isn't a sea, but, y usas el but, unís las frases con la palabra and. Eso se llaman conectores, que hacen que, cosa, que tu texto sea más atractivo, que sea más completo, yes. Is it clear? Entonces, eso es un leaflet, que es lo que vas a hacer. Si vos no viste la clase y quieres ir a hacer el leaflet, lo vas a hacer mal sin antes haber visto la clase. Así que, ojo, keep an eye, yes, okay. Porque si ahora estás viendo la clase y entregaste la tarea y recién viste la clase después de haber hecho la tarea, your homework is dead, está muerta. Yes, okay. So pay attention now, va a tener una introducción, un body, el cuerpo, que se dice introducción, nudo de desenlace, entonces introduction sentence, yes, el paragraph, sí, el body, y seguís poniendo cosas que hay. There are parks, o there is a national park, o todas las cosas que vos quieras nombrar. Yes, okay. There is a river, in the river, ¿qué puedes hacer? Acordate, tenés que dejar sangría. ¿Qué es la sangría? Lo que va a separar los párrafos, ¿ok? Por ejemplo, acá comienza formosa, ta, ta, i, se, ta, ta, ta. Acá va, vos seguís escribiendo, seguís escribiendo. Acá, a la par, a la misma altura de formosa va a estar in, y a la misma, y seguís escribiendo todo acá, todo acá. Y a la misma altura de formosa va a ser informosa, o vas a terminar diciendo formosa. Acá podés poner comparativos también, ¿eh? Puedes seguir poniendo comparativos, por ejemplo, los supermercados. Puedes comparar, Cáceres is cheaper than Carrefour, yes, but Carrefour is more beautiful, yes, okay. Vas a comparar, ¿sí? Vas a comparar, vas a decir, the most beautiful o the most expensive restaurant in formosa is, y vas a nombrar, ¿cuál te parece? Entonces, vas a tener que usar comparachis, vas a tener que usar superlative, porque yo estoy testeando, si vos, ¿qué? Sabes, usarlos a los que estuvimos aprendiendo, usarlos a estos comparachis. Y vas a cerrar, y vas a decir, formosa is the most city in Argentina. I love, o I like, después del verbo like, ¿cómo iba el verbo de al lado? Living, con I-N-E, I-N-E-G, ¿ok? I like living in formosa. But it's very hot, yes, okay. Está very, very hot, ¿ok? Entonces, lo importante es dejar sangría, que es el espacio que me va a separar los párrafos, ¿ok? Is it clear? Listo. All right. Well, I continue. Yes. So pay attention, darling. Yes. Okay, I continue. Yes. Good. Well, so let's go. Esto es con respecto a lo que expliqué en la tarea, que eso es lo que me tienen que mandar al Google Classroom. Yes, teacher. Yes, teacher, ¿ok? Acuérdense de subrayar las más words, porque va a haber más words también. Yes. Okay. So let's go very quickly to page 38. 38. Ahí tienen, open your books. Yes. Okay. Open your books there. Yes, yes, yes. Okay. How many national parks are there in your country? How many national parks? Ya nombramos un parque nacional, que es el de Guaycolet, que tenemos acá. ¿Qué animalitos? What animals can you see there? There are crocodiles. No, es igual ahora, porque hace rato no voy. Pero, well, there were birds, había birds, yes. Había, there were birds, there were crocodiles. Yes. Okay. Good. Many animals, yes. Okay. So think about it and listen. Now we listen and read. Yes. Listen and read. Remember to put the date, page 38, 39, 40 and 41. And it's a cuatro página, the four pages. Okay. Yes, teacher. All right. There we are. Unit 3, recording 10. Listen and read. National Parks in the USA. There are a lot of beautiful national parks in the USA, and they are all very different. Grand Canyon National Park, Arizona. The Grand Canyon is probably the most famous national park in the world. You can walk from the top of the canyon down to the Colorado River. The canyon is over a kilometer deep. It's a very beautiful walk, but it's also very hot, so take a hat. Yellowstone National Park, Wyoming. Yellowstone is famous for its hot water and its wildlife. It's also got the highest lake in the USA. There are a lot of hot pools with beautiful colors in the park. You can see bears and wolves. Everglades National Park, Florida. If you love water, go to the Everglades National Park in Florida. There is water everywhere. You can take a boat trip and see birds, turtles, alligators, and even panthers. Which national park do you want to visit? Fun fact. Do you know, there are more than 58 national parks in the USA? 58 national parks. Más de 58 national parks in the USA. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes. Okay. Right. Good. 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 Ah. Yes. There we are. Okay. So, I want you to highlight the word famous for, in the Yellowstone, yes, National Park, I want you to highlight famous for, es famoso por, Formosa is famous for its riverside. Es famosa por su costanera. It's famous for its river, its beautiful riverside. Por su río, por la costa del río, yes, there are, ahí está. It's famous for its politicians, es famosa por sus políticos, también, yes, okay, it's famous for, es famosa for, yes, okay, good, well, so pay attention now, yes, I want you to go there, yes, and I will show you something then, okay, good. Esa es una de las palabritas que vas a poner, acordate siempre, que yo te voy a dar un superlativo, vos lo vas a tener que terminar de formar, que te voy a dar un deeper, por ejemplo, o te voy a dar cheaper, pero vos le vas a tener que, vas a saber, sí, vas a tener que concentrarte en si va, the cheapest, more expensive than, sí, o cheaper than, siempre qué forma son comparativos, no te olvides de agregarles, si es corto, er, y than, si es largo, more beautiful than, si es corto, un superlativo, the cheapest, y si es largo, the most beautiful, yes, okay, pay attention. So, let's go very quickly to page 39, yes, page 39, the listening, right, unit 3, recording 11, listen, point, and repeat, go along the road, go along, go across the road, go from the shop, to the park, yes, go from to, repeat, at home, turn left, turn left, turn right, turn right, go straight ahead, go straight ahead, seguí derecho, yes, okay, good. Acuérdate que siempre en la primera parte de la clase, la teacher presenta todo lo que vas a tener en el libro, avanza, listen and follow on the map, where does Betty want to go, a ver, a ver, dónde quiere you, Betty, where does she want to go, excuse me, can you tell me the way to the park, please, sure, turn right at the supermarket, go straight ahead, go across the road, the park is on the left, okay, thank you, bye, bye, okay, so where does she want to go, yes, to the, to the park, well done, so let's go to the other page, 40 and 41, 40 and 41, okay, there we are, are you ready, so look at the title and the pictures, what do you think the story takes place, how do you know, okay, so it says a river rescue, so where do you think the story takes place, yes, dónde, in the river, in the mountain, in a city, in a house, okay, dónde será esa historia, in the river, well done, okay, okay, so now, listen to your story, prepare your highlighter, prepare your highlighter, please, okay, there we are. Unit 3, recording 17, listen and read, were you right? River Rescue, by Jake, I visit my big brother Luke, he lives in Arizona, in the USA, we go canoeing together in the most exciting place in Arizona, the Grand Canyon, there is lots of white water in the river today and we go very quickly down the river, this is more difficult than canoeing in a lake, okay, so were you right? Yes, it was in the river, it's taking place, es donde se lleva, donde pasa la historia, yes, okay, it was in the river, where? In Atlanta o en Arizona? In Arizona, in the USA, and where they, what? They were canoeing, yes, okay, canoeing, yes, okay, estaban haciendo canota G, and it was the most exciting experience, the most exciting place, ¿qué quiere decir exciting? Excitante, lo más excitante, oh, this is a very exciting class, yes, I'm very excited, yes? Suddenly, I see a big tree across the river that... Quiero que subrayen la palabra suddenly, que significa de repente, yes? Okay, suddenly, I see, de repente veo algo, yes? The canoe turns over. The canoe turns over. Se da vuelta. También quiero que subrayes So, she swims, yes? Quiero que subrayes to the side. Yes? A Sara costa, pero Luke, where was Luke? ¿Dónde estaba Luke? On an island, yes. You know the island que tiene una isla que está surrounded by water, yes, okay. His arm is hurt. He's cold and tired. What can I do? Luke can't swim because of his arm. So, he hurt his arm. He got a problem. He hurt. Hurt is herir. Yes, his arm. And he was cold and tired, yes. I can't swim, Dan, because it's dangerous. What is dangerous? A tiger is dangerous. Peligroso. Muy bien. Dangerous. Sobre allá la palabra dangerous, too. Yes. Then, I remember my whistle. Yes. Hay cosas, there are some things that when you go rafting, when you go canoeing, más objects. You have to take these objects. Tienes que llevar. Y uno de esos objetos es el whistle. Whistle. Yes. Un silbato. We always carry whistles when we go canoeing. I find the whistle, and I make the loudest sound I can. The loudest. The loudest. Loud es fuerte. ¿Y qué quiere decir the loudest? Si yo te enseñé que se agrega una D y una EST, es un comparativo o superlative. Y superlative, yes, superlative. El sonido más fuerte. I blow six times. That's the emergency signal. This is the signal, yes. This is the signal, yes. Okay. The emergency signal. I find the whistle, and I make the loudest sound I can. I blow six times. That's the emergency signal. Then I hear another whistle. Soon, the helicopter is here. It takes Luke to hospital. He is safe. Okay. Y quiero que subrayes la palabra safe. Que él está a salvo. Okay. Yes. Subraya eso. Okay. Sí. Yes. Okay. So you have emergency, emergency signal, yes. Okay. Emergency signal, yes. Quiero que subrayes ese. El signo que era, que tienen que hacer ellos es whistle, yes. Use the whistle, yes. To know that they are in danger, yes. Okay. Bueno, vamos al number five. Are you ready? Read the story and complete with one word. Okay. Are you ready? Entonces, ¿qué teníamos? Esto es donde se daba. Where was the story? In the river. Yes. Okay. It says, if there is white water in the river, what does it mean? ¿Qué significa cuando dice white water? There is white water. Quiere decir, it means that it moves. The water moves. Very quickly. Yes. Eso significa cuando se dice white water. There is white water. En la jerga, cuando va a hacer rafting y todo eso. ¿Sí? Okay. ¿Qué dice? Jake gets help. Luke swims to the sea. Or Jake swims to Luke. No. Jake gets help. Yes. ¿Por qué? Le dan ayuda. Yes. Okay. Good. Luke's home is in... Where is the house? Where is his house? Arizona. The camera turns over because of a... ¿Qué pasó? Que había un tree. A big tree. Luke is cold, tired, and his arm hurt. It's hurt. Jake blows a... A whistle. ¿Y quién lo rescata? Es helicopter. Yes. Okay. Well done. So let's go to page 41. Ya estamos a punto de terminar la clase. Yes. Yes. Where is Betty from? Listening. Vamos a hacer este listening. And you have to know where is Betty from and what's Betty's favorite place. Atención. The lake, the river, the mountain, the sea, the city, the beach. Okay. Is it clear? There we go. Unit 3. Recording 18. Look at the pictures. Listen and circle the correct picture. Yes. Listen and circle. 1. Where is Betty from? What's Betty from? I'm Oliver. Hi. I'm Betty. Where are you from, Betty? I'm from the USA. That's interesting. Where in the USA are you from? I'm from California. 2. What's Betty's favorite place? Is California very beautiful? Yes, it is. What's the landscape like? Well, there are beautiful mountains and beaches. My favorite place is in the mountains. I love walking in the mountains. I love walking in the mountains. It sounds great. All right. So pay attention now. Okay. Where is she from? The USA. Yes. Well done. Okay. B sería la opción. Yes. Okay. It is in the USA. And what is Betty's favorite place? The mountain. Okay. Well, so now I will show you the projection and you will know the homework. Yes. Okay. Pay attention for a minute and then you will be free. Yes. And you will have a happy weekend. Yes. Okay. Pay attention. Yes. Okay. This could be the photo pizarra. Okay. All right. There we are. Wait a minute. Okay. This is your photo pizarra. Yeah. Todo lo que repasamos hoy. Yes. Turn right. Turn left. Go straight. Comparative. Superlative. Short and long form. Vocabulary. Avanzar. Ta, ta, ta. Todas las páginas que trabajamos en clase a la par de la videoclass. Homeword from the activity book. Las pages del activity book. Y dice, write a leaflet. 30 del 4 para el 5 del 5. ¿Cómo explicó la teacher Ruth? ¿Sí? ¿Qué más words? ¿Qué palabras vas a tener que incluir sí o sí en el texto? ¿Sí? Estas. The most. Cheaper. Beautiful. Famous for. Exciting. Mandar en foto PDF con tu nombre en el archivo. Acordar de eso siempre. Entonces, atención. Estas palabritas vos las vas a tener que introducir. Por ejemplo. Formosa is the most famous. Y ahí se ha metido dos palabritas. The most famous city in Argentina. It is. Tienes cheaper. Atención. Si dice cheaper, termina con R. ¿Qué es? Un comparative o un superlative. Es un comparative. Entonces, pero el comparativo no va solo. Se olvidó ahora teacher Ruth de poner el than. No, no me olvidé. Quiero que vos le pongas esto. Que vos estés atento y que identifiques qué es. Atento o atenta. Un superlative. Un comparative. ¿Ok? Ya puse dos palabras. Formosa is the most beautiful city in Argentina. It is cheaper than Buenos Aires. It is famous for its... Acordate que vas a poner. Famosa por su... Si yo quiero poner famosa por su... She is famous for her beauty. Ahí voy a decir por su belleza. He is famous for his money. Por su dinero. Pero yo voy a decir de una ciudad es una cosa. Entonces voy a decir Formosa is famous for its beautiful riverside. Por su costanera que es tan preciosa. River side. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Ya usé esta palabra, la tacho. Ya usé esta, ya usé esta, ya usé esta. ¿Sí? Formosa is the most exciting city in Argentina. Because there are a lot of green places, there are a lot of parks and places to visit. Unís las frases con and. ¿Sí? ¿Ok? Vas a unir las frases con but, las que querés contratar. Informosa. There are a lot of green places. There are a lot of supermarkets. But there aren't. But there isn't any shopping. ¿Sí? O there aren't any shoppings. ¿Ok? Yes. There aren't any shoppings. ¿Sí? Usamos plural porque estoy diciendo shoppings. ¿Ok? ¿Está? Bye bye. Bye bye for great. See you next class. ¿Ok? Happy weekend.